Un saludo para todos y hoy un mensaje positivo para cada uno de los signos del Zodíaco, un mensaje lleno de la mejor energía y de muchas bendiciones. Vamos a empezar con el signo de Aries, señales. Es una semana en la cual vas a tener muchas señales y comunicaciones positivas que te van a ayudar a solucionar situaciones puntuales de tu vida laboral y profesional. Aries está muy enfocado en lograr cambios este año en su vida y precisamente estos son días positivos en los cuales va a tener respuestas que van a ser muy asertivas. Seguimos con Tauro. Tauro, rendición. Cuando se habla de la rendición es directamente empezar a evaluar hasta qué punto objetivos, sueños o de pronto caminos que estás iniciando son positivos o personas que están en tu vida. De pronto puede que ese no sea el mejor camino, de pronto puede que esa persona que llegó a tu vida no sea muy positiva para ti. Así que es importante como soltar aquellas situaciones, personas y energías no muy positivas. Seguimos con Géminis, amor romántico. Precisamente el mensaje para Géminis o el mensaje positivo es que empiece a fortalecer y a cultivar su vida emocional. Estás muy enfocado en trabajo, en dinero, en prosperidad, en que tienes que solucionar muchas cosas. Pero curiosamente el universo te está pidiendo y ya solucionaste tu vida emocional y ya sanaste situaciones que no están muy bien con tu pareja. Recuerda que el amor es el motor de tu vida. Seguimos con Cáncer, creatividad. Cuando hablamos de la creatividad es la innovación. Y a Cáncer en este momento como que le llegan muchas ideas, sueños e ilusiones que quiere materializar. Es una semana de creatividad, de innovación, de darle fuerza a aquello que sueña tu corazón. Y es una semana en la cual el amor renace en tu vida con mucha fuerza. Seguimos con Leo. Leo abundancia. Abundancia porque realmente vas a solucionar varias situaciones de tipo económico y material que tú sentías que ni para adelante ni para atrás. Esta es una semana de evolución, de apertura, cambios, de nuevas oportunidades económicas que van a ser muy positivas para ti. Y seguimos con Virgo. Cambio. Cambio Virgo porque estás centrado en la postura del dolor, de la tristeza. Sé que has vivido situaciones difíciles, pero tienes que empezar a transformar todo aquello que tú sabes que no es positivo. Y ubicarte en una postura de mayor amor, tranquilidad y claridad emocional contigo mismo. Seguimos con Libra. Coherencia. La coherencia es fundamental para que los nativos de signo Libra empiecen a definir su camino con un poco más de claridad. Estás en una etapa Libra en la cual como que picas aquí, picas allá, vas aquí, vas allá, pero tienes que enfocarte y ser muy constante en el camino que decidiste. Seguimos con Escorpión. Gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque Escorpión va a sentir que en estos días hay solución o a papeles, documentos o situaciones puntuales que sentían que estaban como sepultadas en el pasado y que no tenían ni claridad ni solución. Y es una semana en la cual tanto que va a sentir el amor de las personas que están a su alrededor y va a solucionar situaciones puntuales que decía no hay solución. Seguimos con Sagitario. Falsas apariencias. Personas que definitivamente no son positivas en tu camino. Que te muestran una cara y que tienen otra totalmente diferente. Empieza a abrir tu mente, tu corazón y tu percepción espiritual. Porque aquellas personas que te están mostrando una cara puede que tengan otra. No confíes tanto. Seguimos con Capricornio. Capricornio no te preocupes. Capricornio está como cargado de muchos miedos, preocupaciones, situaciones que no son positivas. Capricornio es uno de los signos de sociedad con más brillantes, inteligentes, pero con muchos miedos y temores. Deja a un lado tanto temor, tanta preocupación y avanza. Que muy posiblemente son fantasmas que tú estás colocando en tu mente. Seguimos con Acuario. Perdónate. Has tomado decisiones que no han sido muy sabias ni prudentes, pero el universo te dará la oportunidad de transformar todo aquello que tú sabes que no es positivo. Perdona, sana y avanza. Que realmente se dan cambios que van a ser positivos para ti. Y finalizamos con Pisces. Pisces, oportunidad. La palabra lo dice todo. Oportunidades que se dan en el momento y en el tiempo justo en tu vida profesional y económica. Estás pidiéndole al universo oportunidades y reconocimiento y lo vas a lograr. Así que tranquilo, estás en un periodo de avance y de plenitud. Para todos, una y mil bendiciones. Que sea una semana maravillosa. Y recuerden conectarse conmigo a través del celular 300-567-9408 y síganme en todas mis redes sociales como Juliana Suaza Oficial.